Hola, ¿qué tal? Vivimos en un mundo estresado, lleno de complicaciones y todo esto aderezado y complicado por una crisis económica que no termina de marcharse. Así que verán ustedes que la presión a la que estamos sometidos tanto en el mundo laboral como en el mundo familiar pues no solamente se diluye sino que va cada vez entrechendo. De eso queremos hablar, de cómo afrontar, de cómo nos puede condicionar y hasta nos puede amargar la vida esa presión en el ámbito familiar por problemas muy diversos o en el ámbito laboral por esas circunstancias tan complicadas que como decimos estamos viviendo. De todo esto hablamos hoy con nuestro amigo, colaborador, nuestro entrenador emocional y coach Fernando Álvarez. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Vamos a recordar que a Fernando Álvarez le encontramos en www.desdelatrinchera.com y con él hablamos hoy de cómo afrontar la presión. Decía Fernando, vamos a ir primero por el ámbito laboral, en el trabajo. Ya no solamente por el estrés de la vida diaria sino porque, bueno, vivimos una crisis que ha hecho que muchas empresas reajusten plantillas con lo cual hay menos gente, el trabajo sigue siendo el mismo o a veces incluso más, los salarios en muchos casos se han recortado y la presión que vive el trabajador es muy grande. Eso, Fernando, es uno de los problemas que las empresas están encontrando. ¿Cómo el trabajador puede afrontar esa presión de manera más fácil o más sencilla? Sí, es un problema verdaderamente importante porque, lógicamente, la carga, o sea, el cómo tú sientes ese cambio de entorno, digamos, el nuevo ecosistema en el que estás trabajando, redunda en cómo tú estás emocionalmente y eso redunda, lógicamente, en tu productividad. Por lo tanto, aparte de que el clima laboral, lógicamente, baja, la productividad también se ve recortada en ese aspecto. Y es importantísimo saber cómo gestionarlo. ¿Por qué? Porque los días de exceso que en algunos casos se han llegado a vivir hace unos años ya no se volverán a vivir. Por lo tanto, tal vez esta presión que tenemos ahora no será la que tengamos siempre, pero desde luego sí es bueno que empecemos a adaptarnos y acostumbrarnos a lograr más resultados con menos recursos. Porque también ya no solo es una cuestión únicamente de la crisis, también es una cuestión, como decía, del ecosistema empresarial. Es decir, el hecho de que estemos más globalizados, el hecho de que la economía no solo sea la de nuestro entorno, sino que estamos compitiendo con economías que a lo mejor están, digamos, más bajas a nivel de costes, como pueda ser India o algún país de Sudamérica o África incluso. Vale, pero dices tú, tendremos que acostumbrarnos a con menos recursos seguir trabajando y seguir compitiendo con otros. Y disfrutar en el camino. Claro, eso te iba a preguntar. Nos tendremos que adaptar, pero ¿eso cómo lo hacemos para que esa presión que sufre la persona que está trabajando no redunde en un mal genio, en malos modos incluso con los compañeros, en hacer para esa persona que ir al trabajo sea un calvario? Porque eso pasa muchas veces. Pues fíjate, una de las cosas más importantes es tomar perspectiva. Es decir, muchas veces en nuestro día a día vamos tan acelerados, vamos tan corriendo, que vamos como los burros o los caballos que van con orejeras y no vemos nada más que lo que tenemos delante. Es decir, y es importante que a veces nos paremos, echamos hacia atrás y veamos con perspectiva cuál es nuestra vida, qué es lo que estamos viviendo en este momento y de esa forma darnos cuenta de que tal vez eso que nos preocupa tanto, eso que nos hierve la sangre, a lo mejor no es tan importante, por un lado. Por otro lado, ser responsables y siempre defendido, bien lo sabes, que siempre defendido el ser responsables de lo que hacemos, pero también es verdad que hay veces que tenemos tendencia a responsabilizarnos de lo que no tenemos responsabilidad. Es decir, si yo soy taxista, yo no tengo responsabilidad de si llueve hoy o no. Si yo estoy trabajando en sacar un proyecto adelante, lo más que puedo hacer es dar el máximo de mí, pero yo no puedo garantizar un resultado. Igual que si soy médico, no puedo garantizar la curación de un enfermo, evidentemente. Hay cosas en las que parece que es de lógica, pero en nuestro día a día muchas veces nos hacemos más responsables de lo que debiéramos y eso ejerce aún una mayor presión de la que ya el entorno nos da. O sea, que teniendo responsabilidad, porque eso no podemos dejar de tenerlo en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, descargarnos de tener perspectiva, como dice. O sea, determinar cuál es nuestra y cuál no es nuestra. Y determinar cuál es nuestra responsabilidad, no tener exceso de responsabilidad. Pero, además, hay alguna técnica para que en el trabajo estemos un poquito más relajados, que a veces es que de verdad es como una tensión que no puedo más. pararnos. Uy, pararnos. Y puedo decir... A ver, explícamelo. En el trabajo no le puedo parar. Claro, explícame el pararnos porque... Todos podemos pararnos. Vamos a pararnos tan solo un segundo. A ver, dime cómo. Vamos a repetirlo. A ver, es que un segundo, Fernando... Ya está, ha pasado. Ya ha pasado. ¿Te enteras? Claro, pero vamos a intentar pararnos durante solo un segundo. A ver si podemos notar la presión o no. Un segundo. Vamos a hacerlo un poco más largo. Vamos a unir dos segundos. O sea, uno más uno. Ya. Vale. Si hacemos esto repetitivamente... Se nos va tiempo si hacemos esto repetitivamente. Tenemos un minuto. Sí. A lo mejor un minuto es así como que es difícil. Pero si lo hacemos un segundo y lo vamos alargando hasta el minuto no es tan complicado. ¿Qué haces durante ese tiempo? ¿Qué se está haciendo durante este segundo? Básicamente respirar. Y simplemente estabas atento a que pasara el tiempo. Nada más. No había pensamientos. Estabas atento. Ok. En este sentido es fundamental el poder parar. Porque normalmente el músculo lo paramos. Incluso cuando dormimos o nos pegamos un baño, una ducha o nos vamos a un spa. Pero el cerebro ni siquiera en el spa lo paramos. Incluso muchas veces ni cuando estamos durmiendo lo paramos. Por lo tanto, el cerebro si lo tomáramos como músculo lo estaríamos sobre ejercitando exageradamente hasta el punto del absoluto cansancio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en eso se en muchos casos es cuando viene el estrés, el bloqueo y otro tipo de enfermedades incluso somáticas. O sea que tú estás planteando que en nuestro trabajo, incluso en nuestro ámbito familiar, en donde podemos tener también situaciones de presión, tengamos nuestros pequeños momentos de relax al día. Que nada más que un minuto. Un minuto al día. Es decir, a ver, si podemos hacer cinco minutos sería fantástico. Pero yo prefiero y recomiendo que se haga un minuto cinco veces a no hacer cinco minutos una única vez. Es mucho más fácil y además es mucho más productivo. Porque sobre todo cuando estás empezando, que estás cogiendo el hábito, el coger ese minuto y simplemente pararte, respirar y seguir trabajando. Incluso fíjate, puedes decir, y si estuviéramos en la tele en directo todo el día entero, pero habrá algún momento en el que vayas a tomar un café. Habrá un momento en el que salgas, aunque solo sea, a tomar el aire. Bien, pues cuando una persona está en un taxi, cuando una persona está en una caja de un supermercado trabajando o en un banco o donde fuese, un minuto es fácil conseguirlo. Porque simplemente si tienes que ir al baño, puede que tardes más que un minuto. Y sin embargo lo tienes. Y a nadie le preocupa disponer de ese tiempo. Bueno, pues a la vez que vas al baño o que vas a tomar un cigarro o que vas a tomar un café, ese minuto, simplemente estate ahí. Esa es la válvula de presión que nos recomienda Fernando para que ese mogollón que tenemos, perdón la palabra, perdónenme ustedes, esa presión acumulada que tenemos ahí en la cabeza, que tenemos en nuestro cuerpo, se vaya. O al menos se disminuya. Y además te permite también tomar perspectiva. Porque durante ese minuto, como decía Pedro Ruiz, él lo decía con otro concepto, no con un minuto de relax, decía los problemas son de otro. Durante ese minuto no están los problemas ahí, estás ahí solamente tú. Si te parece Fernando que tenemos que despedirnos, pero en el próximo programa vamos a hablar de cómo podemos relajarnos mejor. Vamos a hacer un programa más práctico y vamos a hablar de pequeñas, digo pequeñas porque el tema de la relajación, de la meditación es un asunto muy amplio, muy serio y nosotros no tenemos mucho tiempo. Pero sí, pequeños momentos de relajación, pequeñas técnicas de relajación, para que nuestro día a día sea mucho más placentero y más llevadero, que es importante. ¿Te parece? Lo hacemos así. Venga, pues lo hacemos. Muchas gracias. Un placer. Nos despedimos con esa perspectiva y de momento sí, ese consejo de hacer esos micro descansos en nuestra jornada laboral o en nuestra jornada doméstica, allá donde estemos, para que tomemos perspectiva y para que en los problemas la presión no sea tan fuerte.